El sueño mío es yo tener el carro de mis sueños y le quiero echar grancha a mi casa para hacer otro apartamento. Cristian Camilo Peláez es el menor de seis hermanos, quien convive en la vereda El Ajizal de Itagüí con su madre, María del Socorro Peláez, quien en su embarazo sufrió un derrame que repercutió en la movilidad de su hijo. Específicamente en las extremidades del lado izquierdo, además de padecer esquizofrenia, un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Enfermedades que no han sido impedimento en la vida de Cristian para consolidar su propio negocio, como lo describió en una publicación en Facebook. Somos seis hermanos. Yo soy el único que vivo con ella y le colaboro. Ya todos tienen sus hogares. Mi mamá es empleada del servicio doméstico en un tejado. A mí me da mucho miedo porque de pronto digo yo que de pronto me le dé esa crisis por ahí, pero es que tenerlo acá. De las ventas diarias destina un porcentaje para todo lo que necesita, una parte para aportes del hogar, otra para el surtido y otro tanto para sus sueños, la casita para su mamá y un carro. Ay, el pensado de él es que organizame la casa. No, no, no. Ah, no, él la va a mandar a tumbar toda. Él la va a mandar a tumbar toda para hacerme la de plancha. Inclusive él me dice, no, socorro, si yo me coloco bien colocado no vuelva a trabajar, que yo la mantengo. A sus 21 años, Cristian ha logrado lo imposible. Culminó su bachillerato en un colegio público de la ciudad por su buen desempeño. Además, está terminando una técnica en ventas en el Sena. Sus prácticas las desarrolló en Fajas Mariae, empresa que abrió las puertas a este increíble servidor que por pandemia tuvo que volver a las calles. Porque yo estaba haciendo las prácticas en una empresa de fajas por la pandemia a todo. El personal se nos acabó el contrato y no he podido conseguir. Y yo estaba muy aburrido sin hacer nada. No, no, no. Cristian quisiera todos los días darme. Tampoco es allá. Pongamos, esta vez que fue quincenita. Entonces yo compré la comidita. Ya. Entonces ya la segunda semana le digo a él, ya me empieza usted a colaborar. Ya. Pero si por él fuera, me embutía todo. Todo me lo embutía a mí. La vida no ha sido fácil para Cristian, tampoco para Socorro, quien sobrevive con 280 mil pesos quincenales. Lo mejor es que se tienen el uno al otro. Están convencidos que para Dios no hay nada imposible. Y pronto les permitirá estar donde siempre quisieron. Fritos Mari. Fritos Mari, trabajamos por llegar a la excelencia.